14 de febrero, Día del Amor No, esto es una mierda, no me gusta así ¿Qué te pasa? Dale, vení acá, lo tenemos que hacer No, pero es una mierda, ¿por qué lo tenemos que hacer? Sí, porque esto le gusta a la gente, ahora empieza a poner like Ahora, vas a ver, sí, dale, manganela, dale El amor Qué hermoso el amor, ¿no? ¿Qué? Viví el amor, sentí el amor, disfrutá del amor No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me da vergüenza ajena ¿Qué vergüenza ajena qué? A mí también, te digo la verdad, a mí también me da vergüenza ajena ¿Pero no te diste cuenta que cuando subimos otro video, la gente explota? ¿Vas a subir seguidores? Va a subir seguidores, olvidate ¿Qué podemos cobrar? Tres lucas más la historia ¿Querés cobrar tres lucas más la historia? Tienen que hacer esto Sí, quiero, pero tampoco quiero quedar como un idiota acá Bueno, basta Llamó Rolón, dice que estamos lucrando mucho con el amor Basta, ponete la pila, vamos El amor Esas cositas locas que te pasan cuando te llegan, ¿no? ¿Qué? Esas cositas locas, Lucas ¡Qué cositas locas! Ah, estás loca, qué sé yo, no sé qué decir, boludo Pero bueno, esto la gente nos gusta No, es al corazón, al corazón, al corazón ¿Al corazón qué corazón? Al corazón Viví el amor Viví el amor Viví el amor Sí, igual es una boludez porque también el amor es lo vivís o no lo vivís Es como de, está o no está Es como decir Pero suena lindo Es como decir, viví la lluvia, salí y la lluvia está No podés decidir si la vivís o no Bueno Es como de, nada, mojate con la lluvia Bueno, basta, 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 no me interesa si lo viven o no lo viven Me interesa que pongan like, nada más, estúpido Me interesa que te lo compartan No, es solo like No es solo like Tienen que etiquetar abajo a la persona, mata Tienen que etiquetar y like Etiquetá a esa persona que amás Que amás mucho Porque este es el día Pueden ser muchas personas igual Mejor Mejor Si son muchas, mejor Porque se ve mejor Más, porque el objetivo de este video es que esto se vea mucho El amor me chupa la pelota a mí A mí me chupan tres pelotas el amor ¿Entendés? Los sorteos falsos Esa, que me chupan un huevo, ¿qué me importa? Si tienen dos, tres o si no, no los quiere nadie Esto es para que lo vean Sí, el amor, es importante sentirse acompañado Ok En los proyectos Ok Y qué importante, ¿no? Sentirse acompañado Pero no le pongas ese tonito nefasto Pero ese, ese tonito que ponen todos cuando hacen estos videos Cuando sale el suar a hacer esas campañas ¿Qué haces? En la mal, disensual ¿No lo viste? Estos tonitos de Juan Carlos Es importante sentirse acompañado por la persona ¿Qué? En los proyectos personales Juan Carlos Y proyectos en conjunto Eso es importante Que los etiqueten Porque si no, no Van a etiquetar, no te diste cuenta Ese es el objetivo Que etiqueten No seas pelotudo Nunca viste estos videos De mierda El día del amigo El día de San Valencuanto Cualquier día Estiquetan Pásenme caso a mí Esta plota ¿El amor? ¿Cuántas veces vas a decir el amor? Bueno, escuchame una cosa Porque vos me estás cortando Y tengo que aclarar que es el amor Ya se sobreentiende La bajada va a decir El 14 de febrero Me da vergüenza Me da vergüenza A mí también Vos te pensás que yo Esta cara no es A mí también me da vergüenza Mirá, ella habla del amor Tengo 70 años para hablar del amor ¿Entendés? Por tu un carajo el amor Feliz día Al amor No es al amor Es los enamorados Bueno, está bien El amor es general El amor El amor Los enamorados El amor es el enamoramiento También Es lo mismo Ahora voy a decir que etiqueten Y que pongan like Si, si, pará Porque si no Nosotros vendimos acá Nuestra Vendimos nuestra dignidad al pedo Bueno, está bien Lo van a hacer Quédate tranquilo Que lo van a hacer Sal pedo No va a hacer al pedo Sal pedo Después tiene que venir una marca Preguntar cuánto está la story Y le ponemos tres lucas de sobreprecio Y bueno, ahí está Porque somos los del video del amor ¿Y vos qué te pensás que lo hacemos por qué? Esto va a quedar como Estos dos son los videos del amor Acordate lo que yo te digo Estos dos son los del video del amor Que hablan del amor Dame caso a mí Estiquetá Bien Pero, dejame terminar Si estoy empezando Y porque me tengo que meter también Para que la gente se lo crea Estiquetá a todas las personas Esas que amás Estiquetá acá abajo De todas esas personas Que te hacen sentir Que el amor Vale Vale mucho Vale más Que cualquier otra cosa en el mundo El dólar no Porque tiene 30% Pero no podés decir eso, Luca No podés decir eso Porque estás matando al amor Etiquétalo acá abajo O etiquetala Etiquétalos Etiquétalos acá abajo Y listo Así le deseas el día ¿Eh? Amor Mucho, mucho amor Como dijo Deli Amor 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 Aguante Deli Etiquetá Listo Mirá Acordate Esto la ropa todo ¡Oh, bien! Estamos muy contentos Amor ¡Gracias!